Hola, buen día, feliz lunes para todos y todas. Hoy es febrero 7 del año 2022 y esto es Medellín Tecnopodcast, episodio número 97, presentado por quien les habla del auto. Estoy contento de compartir con ustedes un episodio más de Medellín Tecnopodcast, nuestra edición de todos los lunes y hoy tengo un invitado desde Antwerp en Bélgica, un productor que últimamente está dando mucho de qué hablar y que seguramente les va a gustar mucho el mix que preparó para nosotros. Les estoy hablando del señor Scoff Bowden, me parece un excelente productor, un excelente artista y para mí es un placer como siempre tenerlo hoy como invitado en nuestra serie de podcast. Recuerden que tenemos un episodio disponible todos los lunes que nos pueden escuchar gratis y descargar también gratis en SoundCloud y en Apple Podcast. Si usted por alguna razón no conoce a Scoff, que es muy probable porque es un artista técnicamente nuevo en la escena mundial, yo les voy a dar unos links que pueden visitar donde pueden encontrar más información sobre nuestro invitado y se pueden dar cuenta un poco más de qué es lo que está haciendo. Así que bueno, no siendo más, los debo con una hora de muy buena música en esto que es Medellín Tecnopodcast, presentado por quienes habla del auto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tick Tock. Tick Tock. Tick Tock 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 To Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.